¿Cuál es la consecuencia de esa decisión? Pues aquí las piezas, el yacimiento es municipal, es de titularidad municipal, el yacimiento es de todos los totaneros, pero la custodia de las piezas, el responsable de que las piezas estén, digamos, protegidas, la tiene la comunidad autónoma, por ley. No puede gustar más, o podemos opinar, o no puede gustar menos. Claro, al recibir la comunidad autónoma la notificación del ayuntamiento que a partir del 1 de noviembre no había vigilancia, pues evidentemente la comunidad autónoma tiene que tomar carta en el asunto. Es decir, si ustedes no tienen vigilancia en su yacimiento, pues tendré que llevarlo donde haya vigilancia, porque el responsable es la comunidad autónoma. Si es que una vez que le diga no tengo vigilancia, le está diciendo ahora ya te apañas tú, que eres el responsable de que las piezas estén en perfectas condiciones y custodiadas. Le quito este muerto encima y te lo manda a ti. Ahora, una vez que estén en el almacén de alcantarillas, si es que se van para allá, no vuelven. Hombre, evidentemente, si se hace museo y se ponen las piezas en el museo, si se hacemos un centro de interpretación, el centro tecnológico, más piezas. O sea, si se dice de hacer en la sala de Gregorio Cebrián otra exposición distinta, más piezas, evidentemente, cada vez que se necesiten irán viniendo. Pero aquí el problema está en que con la excusa de que no hay dinero, pues nos tapamos con ese manto. Pero es que si se pretende hacer dinero, o sea, si se pretende hacer las cosas con el dinero del ayuntamiento, no va a ser posible. Los impuestos de los vecinos es para gestionar los servicios que se prestan. Limpieza de calles, recogida basura, prestación social y alguna más. Ahora bien, lo que hay que hacer, igual que se hizo el parking y el jardín botánico de la época, que fue el proyecto que se hizo en el último año de la legislatura donde estábamos gobernando, con fondos europeos, el museo, porque está la infraestructura, está lo más caro. Hay que hacer un proyecto, hacerlo en varias fases y pedir dinero a la Unión Europea, al Ministerio de Cultura, a la comunidad autónoma, que se implique en todas las administraciones. Pero hay que hacer los proyectos. O sea, por arte de magia no cae el dinero. Hay que ir a buscarlo. Nosotros consideramos que lo primero es tener una hoja de ruta, que es el plan director. Que ese plan director se está reclamando ya seis años. Hubo una moción a pleno, se aprobó y nunca más se supo. Y a partir de ahí, evidentemente, ¿qué hacen las piezas que no se pueden exponer encerradas en el almacén? Pues evidentemente, no hacen nada. Máxime cuando tenemos la infraestructura. Y además tenemos otro edificio que está vacío y que con una pequeña remodelación, porque podemos hablar de cuáles son las infraestructuras más adecuadas para albergar el museo de la ciudad. Un proyecto interesante en el cual se puede trabajar y avanzar. Pero hablamos de que esto tenemos una infraestructura que se destinó, porque fue subvencionada, para albergar el museo y no se puede hacer otra cosa que hacer el museo o parte del museo allí. Y aparte podemos traer una muestra y traer un aliciente aquí, porque coincido que es un reclamo turístico para Totana y para la región, pero también es un reclamo económico para la hostelería y el comercio de nuestro municipio y del entorno. El parque arqueológico, que siempre se ha pretendido hacer en el yacimiento, está dividido en tres fases. La investigación, donde está el laboratorio, la restauración, donde está la zona, y en el centro está el edificio para albergar el museo de la Bastida. Hay piezas almacenadas para hacer, no te puedes imaginar, los museos que se pueden hacer con ellos. Hay muchísimas piezas, porque hay una cantidad de piezas, por supuesto, con lo cual hay para hacer. Y en el centro tecnológico lo que se pretende hacer es un... O sea, lo que nosotros habíamos propuesto es hacer una pequeña muestra, como un centro de interpretación que pudiera albergar y que fuese el centro de atención al visitante y no estar, por ejemplo, está en la plaza, que es más pequeñito, pero bueno, está ahí, es un lugar... Bueno, estaba. O cualquier dependencia para poder tenerlo abierta todo el año. Pues bueno, que se puede hablar. El museo, nos guste más o nos guste menos, un museo tiene que albergar el yacimiento. Entre otras cosas, porque la infraestructura, el dinero que se hizo, o sea, que se utilizó para hacer esa infraestructura, estaba destinada para eso y es una subvención, con lo cual debe estar destinado a ello. Si no, no cumpliríamos con la subvención. Independientemente, hagamos el museo de la ciudad y pensemos en la calle General Náez, en la casa de General Náez. Podremos coincidir, pero eso no quita que se pueda hacer también lo demás. Y ahora mismo la problemática y lo más urgente que tenemos es el problema que tenemos con la bastida y con la paralización que hay con todo este tema.